Hola a todos, yo soy Juan Pablo Urrego y los quiero invitar para que no se pierdan el Paseo 4. Es una invitación muy especial para que vengan a cine, se diviertan, un plan familiar en estas vacaciones. Estoy seguro que se van a divertir y nada, los esperamos acá en todas las salas del país para que no se pierdan el Paseo 4. Pues sí, obviamente a todos nos ha pasado, yo creo que a todos nos han pasado colombianadas por fuera. A mí una vez me pasó en Cuba, que cuando llegué no entendía muy bien, hablaba muy rápido y yo pensando que entendía y respondía a cualquier cosa, pero en realidad no entendía nada. Y otra vez en Brasil, haciendo las que sabía portugués y todas las vacaciones pedí un desayuno pidiendo pan de queso, pero en realidad estaba diciendo una grosería y no sabía. Y todas las vacaciones pedí el mismo desayuno y entonces todas las veces dije la misma grosería. ¡Siempre, solo en fin!